La dieta japonesa que comen, que toman y que no, los convierte en uno de los países con menor índice de obesidad y con mayor índice de sobrevivencia al cáncer. Seguimos con esta edición especial dedicada al Japón y ahora conoceremos a una pareja que al unirse decidió unir dos mundos, dos formas de ver la vida, que no solo a través de la comida sino de la convivencia. Señora, preste mucha atención porque llegó el momento de conocer todo sobre la dieta japonesa. ¡Vamos a ver! Mi nombre es Patricia Yamamoto Hamara, tengo 44 años. Mis abuelos por parte de madre y por parte de padre. Los cuatro abuelos llegaron aquí al Perú. Bueno, yo soy la tercera generación de japoneses. Siempre hemos conservado la tradición japonesa. Mi mamá siempre ha cocinado para nosotros. He aprendido gracias a ella muchas cosas. La comida que ella nos daba era súper saludable. Yo siempre trato de comer comida sana. Él es Gerber, vivimos hace dos años. Nosotros también en casa consumimos bastante pescado y generalmente yo costumo comer comida japonesa. Mi vida ha cambiado bastante. Me siento más saludable en el sentido de que mis costumbres antes eran diferentes en el tema de la comida. En nuestra alimentación estaban temas de pescado, temas de maquis. Evitamos de alguna manera comer chatarra, hamburguesas, pollo frito. Antes de cambiar mis costumbres alimenticias, digámoslo así, estoy llegado hasta casi 108 kilos. Nos acompañan para conocer esta maravilla, Pati Yamamoto y Gerber López, una feliz pareja. ¿Qué tal? Hola, Pati. Hola, Gerber. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por favor, miren que tenemos para conocer y para aprender muchísimo, no solo de la cultura, sino de la forma de entender el arte de la comida. Que no solamente es visual, sino también es dietético, sino también es prudente a la hora de la ingesta. Vamos a hablar un poco de la dieta japonesa y los porqués. Porque ahí es donde quiero que usted ahora, señora, por favor, tome nota. Piense bien, porque parte de lo que vamos a aprender ahora puede ayudar muchísimo a la salud, no solo de usted, sino de toda su familia. Pati, por favor, vamos a ver una cosita. La gran mayoría, yo diría que casi todas las comidas japonesas se inician con una sopita. ¿Es verdad? Es verdad. O sea, aquí le vamos a contar unos cuatro secretos de la comida japonesa para mantenerse en forma, ¿no? Comer saludable. Entonces, este, el primer secreto. El primer secreto. Vamos a ver, señora, por favor. El primer secreto. Esta sopa es un que hemos traído, es un dashi, que es un fondo japonés hecho con algas, ¿no? El kombu, que ya lo he mencionado antes, y el katsuobushi, que es un bonito seco rallado que le da sabor. Pero, en base a esto, se hacen otros tipos de sopas, ¿no? Generalmente, los japoneses en el desayuno toman sopa, que es una sopa misoshiru de miso, que es un frejol de soya fermentado, que también es, que tiene propiedades antioxidantes. Un medio antioxidante, pero maravillosa. Claro. Oye, una cosa hay que tomar en cuenta, hay que decir, no estamos hablando acá de una sopa tipo un menestrón o una cazuela, pues, o sea, eso no es. Estamos hablando de un caldito ligero, tiene su razón fisiológica para el cuerpo. El agüita caliente dilata el estómago, por lo tanto, le da permiso a lo que va a venir después para que tenga mejor sitio. Entonces, la sopa no es solamente por tomar sopa, va a preparar nuestro estómago y nuestro intestino para recibir lo demás que viene. Entonces, no se trata acá de ponerle a esta sopita carne, fideo, papa, yuca, no, señora. Esto es una sopita, un caldito que así nomás se ve con una gana de tomar. Y se toma, como dicen, desayuno, almuerzo, lonche y comida. No hay ningún problema, al contrario, nos ayuda. Hay mucha variedad, en verdad, en las sopas japonesas. Las ramen, tienen mucha verdura, y eso lo hace, aunque no lo crean mucha gente, mucho más digestivo y sabroso. Vamos a ver nuestro segundo secreto. El segundo gran secreto, yo diría que es uno de los más importantes. Miren esta belleza de bandeja, con porciones pequeñas, distribuidas, colores distintos en todo lo que nos indica que hay distintas vitaminas, distintas texturas, y con esto se tiene un almuerzo completo. Así es, o sea, las porciones es importante en la comida japonesa, los colores, la combinación a la vista, se ve como una pintura, y hace como que se vea más apetitosa. Son porciones pequeñas, no son porciones grandes. Bonitas a la vista, riquísimas al gusto, y encima en porciones limitadas. Vamos a ir a un tercer gran secreto que podría ser para algunas personas un poquito controversial. Vamos a decirlo, palitos japoneses, o ohashi. Bueno, al comer con palitos, nosotros nos llevamos porciones pequeñas a la boca, hace que nosotros podamos digerir mejor y tener un espacio de tiempo entre cada bocado. Ah, eso quiere decir que entonces la gente se demora un poquito más utilizando los dientes, que es la primera acción que hace nuestro aparato digestivo. Con una buena masticación, le aliviamos trabajo al estómago. Vamos a ver nuestro cuarto gran secreto. Bueno, nuestro cuarto gran secreto. El arroz. Eso sí podemos decir que es peruanazo. Acá en Perú también tenemos esa cultura. Lo diferente, lo diferente. El arroz japonés es solamente con agua. No tiene ningún aderezo, no tiene ninguna salsa. Es simple. Claro, ahora, el arroz tú lo puedes juntar con un estofado bien saladito. Entonces eso te ayuda a amortiguar y se hacen las dos cosas. Los juguitos, eso que nos gusta tanto a los peruanos. Es que nosotros somos súper arroceros. Sí. Entonces, este... Sí, el sabor... Pero eso se ponen hasta en el desayuno. Eso es lo que quería que nos comentes, Patti, por favor. Claro, en el desayuno, el desayuno japonés es la sopa de misoshiru, su porción de arroz y un encurtido. No, eso es el desayuno. Mira, y eso te da energía hasta las dos de la tarde, donde viene un segundo. Muy bien. Te agradezco mucho, Patti. Muchísimas gracias. Sé que tienen un restaurante El Katana, dos sitios abiertos, así que en cualquier momento vamos a caerles por ahí. No me roto. Muchas gracias, nos vemos. Muchísimas gracias. Amigos, regresamos enseguida. En el asistente del día... Por favor, a la cámara de torturas. Una manera práctica y muy divertida de detectar las caries. A ver. Despacito, tampoco es cuestión de romperse los dientes, pero vamos a ver. Combatirlas y vencerlas. ¿Qué dices de esto? Ah, eso es malo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Muy bien. Vale, vale. Vale.